Vamos ahora con Carlos Ornelas, nuestro compañero especialista en temas de educación, quien en su artículo de este miércoles en Excélsior, pues comenta una estadística terrible que la Secretaría de Educación Pública recibe al menos una denuncia al día por violencia sexual en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Hola, mi amigo. Triste. Un periodista más que es asesinado. La violencia no tiene freno. Asesinan a periodistas, incendian a mujeres, lastiman a los niños en las escuelas, hay abuso sexual por donde quiera y realmente es poco lo que hace el gobierno y todo se maneja con impunidad. Hoy la nota, tal vez la nota más triste, saco notas de los periódicos recientes sobre la violencia sexual contra niños, también de la falta de ética dentro del magisterio y un abucheo que recibió la Secretaría de Educación Pública en San Luis Potosí. El caso de la niña, una niña que sus papás denunciaron a la escuela que un maestro, Javier Basto Tello, el periódico Animal Político del nombre del Instituto Eloisa Patrón de Rosado, abusaba de su hija y en lugar de sancionar al maestro, expulsaron a la niña de la escuela. En la, ya lo dijiste, aquí en la Ciudad de México, al menos una denuncia en educación primaria o en educación básica. Y en Guanajuato, esta tierra de violencia, se documentaron ya 37 casos de violencia escolar, 17 de ellos de tipo sexual. El periódico y la nota no especifica el tiempo, pero son recientes todos ellos. Y en la Secretaría de Educación Pública, la directora general de, o la directora de la, de la Comipemps, no Comipemps, no, de la, de la, de la Piña Bernal, de la, del sistema, de la unidad del sistema para la carrera de los maestras y los maestros, advierte a las autoridades estatales que deben de respetar la ley y no otorgar las plazas como los hacía. Lo cual está bien, sin embargo, evita hablar del incentivo que tienen los maestros para solicitar eso y las autoridades de los estados para hacerlo, porque el gobierno federal ya basificó acerca, y lo dice con orgullo, acerca de 500 mil interinos. Y muchos de ellos adquirieron esa plaza por esos medios tradicionales de compraventa, herencia, o lo que fuera. Y en una nota de análisis, que porque lo, lo, lo cuidaron mucho en los periódicos, en el Sol de San Luis Potosí, el maestro Jesús Vázquez Leos, Leos, que también es periodista, comenta, pero además con su horna y con, con buen humor, cómo iba al auditorio de la sección 52 y no dejaron entrar más que la mitad del cupo porque iba a hablar la, la maestra Delfina Gómez y la bucharon. Le exigieron que los pagos de salarios rezagados y denunciaron transas y cochupos de las autoridades locales. O sea, que esta es la, la violencia escolar, broncas de maestros que contraron en la plaza y gritos a la secretaria de Educación Pública, agüeran el malestar del sistema escolar, que se agudizará este malestar. Este malestar no tiene vacaciones. Sí, no tiene vacaciones y, y bueno, preguntarte si, si este problema de, de violencia sexual que se ha visto en las escuelas, ha aumentado con la pandemia. ¿Qué, qué, qué datos podemos encontrar para, para evaluar el antes y después, querido Carlos? Es, es muy importante la pregunta. Hoy, en el, en, 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 en un periódico, eh, Pulimetro, la senadora Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Educación Pública, da las cifras que tú estás preguntando. Te voy a leer el párrafo que, que tiene, que, el párrafo que tiene que ver con esto. El abuso infantil aumentó las cifras. Son brutales. El número de víctimas de violencia sexual entre los 0 y los 17 años creció de 5,497 casos en 2020 a 7,676 casos en 2021. Esto no todo fue en las escuelas, también fue dentro de los hogares, el, 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 el pariente, el hermano mayor, etcétera. El, la, eh, una, pero fue un aumento de 39%, casi 40%. Y la red por derechos de la infancia, denuncia también, eh, eh, Josefina, sostuvo que 7,677 menores recibieron atención en hospitales del país por violencia sexual. 92% niñas. Caray, pues, qué, qué dato. Yo creo que esa es una, una asignatura pendiente. Tenemos que ver qué, qué es lo que está pasando, querido Carlos. Pues, eh, dejo a nuestra audiencia con la recomendación de tu artículo, violencia sexual, degradación y abucheos, publicado hoy como todos los miércoles en Excélsior. Y mi agradecimiento para ti, Carlos, gracias. Un abrazo y nuestro pésame a la, a la familia del compañero asesinado. Gracias, Carlos, muy amable.